Lamentable, lamentable, estoy muy decepcionado de esta situación porque han hecho un gran esfuerzo los muchachos, la afición, el equipo y es triste que por decisiones en la mesa dejen un equipo y con una afición tan importante fuera de esta liga de expansión pero bueno yo sé que el Irapuato es más grande que todas estas malas decisiones y que nos va a ver pronto proyecto para que pueda subir el Irapuato Yo ya hablé con Miquel Arreola, hice llamadas y todo, pero lo veo muy complicado, pero la afición de Irapuato cuenta con nuestro apoyo y no vamos a bajar la guardia ni vamos a descansar hasta que se lo abren los objetivos Pues es un tema complicado, el problema no es Irapuato, el problema es precisamente los pleitos que tiene la familia San Román con la federación o sea ni siquiera es un tema de la plaza, es un tema de lo que traen arrastrando con Tampico y todo este tema No se habían puesto de pretexto el estadio, yo fue cuando hablé con Miquel y le dije oye dino si hace falta, si algo está mal en el estadio le invertimos pero nosotros estamos seguros que porque ustedes mismos nos lo certificaron, me dijo que lo iba a revisar y que no le había problema pero efectivamente después pusieron otros pretextos ya que escapan al gobierno del estado, son temas ya contractuales y legales del equipo Sí, sí, es un pleito que traen ellos precisamente con algunos de la federación, repito, lamentablemente Irapuato está en medio, la afición y vamos a buscar los medios y las opciones para poder salir adelante en este proyecto